Mercedes Sierra cumple hoy 107 años. Nació en Bárago, localidad de Cantabria. Reside en la institución benéfica del Sagrado Corazón de Jesús de Bilbao desde hace 21 años, donde también celebró su centenario. No le gusta el protagonismo, pero estos días es la estrella de la residencia. Y bueno, pues salieron las lágrimas. O sea, que me da la sensación de que no lo pasa bien. O sea, que ya quiere estar discreta, que no haya toda esa pumpa aquí. Llegó a Bilbao muy joven y aquí se casó con un bilbaíno. Ya nació en aquel sitio que era. Yo iba a pasar mis vacaciones muy primitivo, muy de casa rural, de picos de Europa, muy alta. Y luego después pasó allí la vida hasta los 17, 18 años o 20, lo calculo, y luego vino a Bilbao. De aquí fue asistenta de la familia Urquijo. Y luego ya conocí a mi padre y ya se casaron y ya nací yo. Madre de dos hijos, uno con discapacidad intelectual, cuidó de él hasta que falleció. Durante los últimos años vive contenta la residencia que la ha acogido. Bueno, basto feliz. Yo creo que el cambio lo ha tenido hace un año, que ha perdido ya un poco la cabeza. Ha habido momentos de más pérdida y menos pérdida ahora está bastante bien. El presbítero José María Angoitia, que atiende a la comunidad, ha entregado a Mercedes una carta personal del obispo que no ha podido acudir al acto. Escribe, obispo, esta carta para ti. ¿Puedes verla? Sin gafas no lees. Sin gafas no lees, pero luego cogeremos las gafas. ¿De acuerdo? Pero esto es para ti. Hoy es un gran día para la institución del Sagrado Corazón de Jesús en Bilbao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!